Oficial Inspector Juan Villalba, su jefe de la Comisaría de Santo Domingo. ¿Ocurrió un hecho trágico? ¿Un niño accidentalmente mató a su amiguito? ¿Es así en tu jurisdicción? Buenos días, señor Elía y a su amable audiencia, efectivamente. Ayer en horas de la tarde tuvimos intervención en un hecho trágico, en donde tres menores de edad, dos hermanos de seis y ocho años, y uno de diez años, estaban aparentemente jugando, ¿verdad? Y manipulando un rifle de aire comprimido. En el instante que uno se disparó y fue a impactar contra un nene de diez años. ¿Cómo se apoderó? ¿No estaban sus padres? La mamá o la dueña de casa se encontraba en la casa, ¿verdad? Estaba cuidándole a otra beba de, creo que dos o tres años, menor de edad también. Y la víctima fatal, junto a su hermanito, se fueron a la casa del vecinito a jugar. Y este vecinito de menor de ocho años, extrajo del depósito de la casa el mencionado rifle. ¿Sin que se dieran cuenta? Aparentemente, sin que se dieran cuenta sus padres, según manifestaron los padres del mismo. Y para el infortunio estaba cargado también, ¿verdad? En conversaciones con el papá, dueño de la casa y dueño del rifle, manifestó que el arma no estaba cargada, que estaba vacía, que él siempre guarda los pequeños proyectiles de calibre .5 en otra parte. Pero, aparentemente, los niños encontraron, cargaron, manipularon y pudieron armar como para que se disparen. ¿En qué región del cuerpo fue disparado? En el abdomen. En el abdomen recibió el impacto de bala el pequeño. Fue auxiliado a tiempo, pero, debido a la gravedad de la lesión, falleció en un centro asistencial. ¿Y como jefe policial, hay un consejo que puede darle a los padres, en estos casos, para evitar esta tragedia? Y generalmente, casi toda la ciudadanía considera el rifle de aire comprimido como un juguete. Que se compra fácilmente en una ferretería, ¿verdad? O te va a apagar y te retiras sin ningún protocolo. Y ese es un arma muy letal en manos equivocadas. Es peligroso. Peligrosísimo. El impacto en un niño le atraviesa totalmente el cuerpo. Si es un rifle nuevo, atraviesa como arma de fuego normal. Puede ser mortal para cualquier persona, inclusive cualquier edad, ¿verdad? Inclusive cualquier edad, dependiendo de la parte en que recibe el proyectil. En este caso, la víctima era un nene de 10 años, era flaquito, era frágil, y recibió en el abdomen y le penetró. ¿Un solo disparo, verdad? Un solo disparo. ¿Ya fue legal a la fiscalía? ¿Cómo se está investigando, señor Andrés? Todo está a cargo del Ministerio Público, más la evidencia que se incautó del lugar, que es el rifle en cuestión. Y seguramente el agente fiscal va a disponer en el transcurso de las horas y corresponde, ¿verdad? Una imputación o acusación penal contra los padres de las criaturas. Gracias, su oficial. A las órdenes siempre. Gracias. Gracias.